Hola, soy Ariel y hoy vamos a ver Equipamiento para Bajistas. En esta ocasión tengo un nuevo bajo para mostrar en el canal gracias a la gente de Lead Music Private Stock, que me prestaron este instrumento para que lo podamos ver al detalle como estás acostumbrado en este canal. En Lead Music vas a encontrar un amplio surtido en guitarras y bajos eléctricos, equipamiento para sonido y grabación, además de contar con un Private Stock exclusivo con instrumentos únicos. Podés encontrarlos en la web en www.privatestock.com.ar o en su local en la calle Fitzroy 2013, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad vamos a estar viendo el bajo GIL Kiloton Tribute. GIL es una empresa americana, la última que creó Leo Fender, y la línea Tribute de los instrumentos GIL son fabricados en Indonesia. Es decir que la serie Tribute es la línea económica para los instrumentos GIL. El modelo Kiloton cuenta con una forma del cuerpo similar al de un Precision, pero ligeramente modificado en lo que son las zonas de los cuernos, teniendo el cuerno inferior ligeramente más abajo que el tradicional Precision, pero así permitiendo que sea más fácil el acceso a los trastes agudos. El cuerpo de este instrumento está fabricado en Swamp Ash. Tiene un rebaje en el frente para el apoyo del brazo y un rebaje en la parte trasera para el apoyo del cuerpo. El brazo es de maple, tanto el mango como el diapasón. El mango tiene un perfil C medio, no demasiado pronunciado, y el radio del diapasón de maple es de 12 pulgadas. El bajo cuenta con 21 trastes de tamaño Medium Jumbo. Está atornillado al cuerpo a la altura del traste 17. La cejuela tiene un ancho de 42 milímetros y está fabricado en hueso sintético. La escala del bajo es de 34 pulgadas. En cuanto al hardware, las clavijas son tradicionales con formato abierto y el puente es el puente especial diseñado GIL Saddle Lock. Este puente es una de las características que tienen los instrumentos GIL. Por un lado es diseño específico de Leo Fender y de la marca GIL. Se trata de un puente con mucha más masa de los puentes tradicionales, con saddles grandes y además viene con un tornillo Allen que ajusta a todos los saddles entre sí. Esto, según el fabricante, ayuda entre la masa propia que tiene el puente más el ajuste del tornillo a que transmita mejor las vibraciones y el sustain que otorga el instrumento. De acuerdo a la gente de GIL, gracias a este tipo de puente no es necesario que las cuerdas pasen a través del cuerpo para ganar ese sustain extra. El bajo kiloton cuenta con un solo micrófono handbucker de diseño exclusivo GIL llamado MDF, Magnetic Field Design. Este micrófono tiene la particularidad de ser un micrófono cerámico con polos grandes, lo que va a entregar buena ganancia, pero además da la posibilidad de regular la altura individual de cada uno de estos polos. De esta forma, además de ajustar la altura general del micrófono, podríamos ajustar la altura general de los polos y que copie aún más al detalle el radio del mango. El micrófono va a estar asociado a una electrónica de un potenciómetro de volumen, uno de tono y un switch de tres posiciones. Esto nos va a permitir utilizar el micrófono en serie, spliteado utilizando solamente el micrófono de adelante o en paralelo. Otra de las características que tienen los instrumentos GIL de la serie Tribute es que van a contar con los mismos micrófonos y el mismo puente que traen los modelos GIL fabricados en Estados Unidos. Lo que permite que a pesar que sea la serie económica, no tenga tanta diferencia con los alta gama de la misma marca. El instrumento está pintado en poli brillante en un color denominado Irish Ale traslúcido, mientras que el mango también pintado en poli, pero en terminación satinado, lo que hace que el tacto sea muy suave, tanto desde la parte de atrás como en lo que es el propio diapasón. En la estética, el cuerpo se complementa con un Pigward tricapa de terminación tortoise. Ahora vamos a pasar a una prueba sonora en detalle para ver cómo responde este GIL kiloton Tribute. Como siempre, el instrumento va a estar conectado a mi placa M-Audio C600 sin ningún procesador previo ni posterior para escuchar de la manera más transparente posible este bajo. M-Audio C600 Señor es parte de la percepción del Luis Alejandro C600 MUCHO A Team ¡Gracias! 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 Como conclusión, puedo decir que es un bajo que tiene mucho ataque en parte por las maderas que utiliza y también por el micrófono. Un micrófono muy interesante y que merece una mención aparte, ya que únicamente lo podemos conseguir en instrumentos G y L, es un micrófono doble, con mucha entrega de sonido, mucho volumen, pero a diferencia por ahí de los tradicionales Musicman, este tiene una mejor respuesta en lo que es la dinámica del instrumento. En líneas generales podríamos ubicar a este micrófono MDF de G y L entre medio de un Musicman y de un Jazz Bass. Va a tener más entrega de volumen que un Jazz Bass, pero a su vez va a leer un poco mejor la dinámica que lo que hace un micrófono de Musicman. La posibilidad de contar con un switch de tres posiciones nos otorga la opción de tener una variedad de tono bastante grande contando solamente con un micrófono. Además, siendo un instrumento pasivo y con un micrófono doble, encuentro que lee mucho mejor la respuesta en el potenciómetro de tono en comparación a micrófonos del estilo Musicman. A noviembre de 2021, que es cuando estoy grabando este review, podés encontrar este bajo G y L Kiloton Tribute en Lead Music Private Stock a un valor de 201.170 pesos, con la posibilidad de poder pagarlo en 12 cuotas sin interés. En la descripción del video vas a encontrar el link directo a la publicación de este instrumento y además el link de la página de Lead Music para que puedas ver todo el catálogo de equipamiento que ellos tienen. También en la descripción del video vas a poder encontrar el link a la página oficial de G y L para que veas las especificaciones que otorga el propio fabricante. Si te gustan los videos del canal, recordá que podés suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Compartir, comentar y darle like me ayuda mucho a que el canal sigan creciendo. También podés seguirme en Instagram, donde subo material exclusivo y el adelanto del equipamiento al que le voy a estar haciendo reviews. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Hagan música! ¡Chao!